Yo 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 Ey De po, de po, de poquito Ve moviéndome ese cullito De po, de po, de poquito Voy cumpriendo lo que quería de chiquito De po, de po, de poquito Ve moviéndome ese cullito De po, de po, de poquito Voy cumpriendo lo que quería de chiquito De po, de poquito Me fue un maldito, repito, es un delito Todo lo que yo le escupo al micro En esto yo no me limito Me siento guapo como J-O Repartiendo todo en skateboard Siempre junto con mi convoy Tu shorty me busca y yo se la doy Me tira el phone que le caiga a su host Yo le digo que no Porque estoy con mis boys En el home studio Dándole un poco de sazón Con cuatro gramos en el brom Siempre high con friends boys Me siento ice con rich boy Oh shit, me siento ice Con 18 despegando el fry Oh shit, me siento ice No necesito cadenas pa' brillar No necesito cadenas ni prendas Ni un 23 en la suela Ey, mi providencia de la permanencia Pa' comerme toda la escena Ey, me como la escena Y tu bitch se me pega Tus tracks se quedan Abajo de mi suela Ey, quieran compararme no me puedan igualar Yo no conozco los up y solo conozco los high Si necesitan proba aprovecho y grita Y ando con la tele cortes cortejando el compás Y si quien lo controle Si mi combo coronar Ser el rey de la escena Y tener trap life Depo, depo, depoquito Voy moviéndome ese culito Depo, depo, depoquito Voy compriendo lo que quería de chiquito Depo, depo, depoquito Voy moviéndome ese culito Depo, depo, depoquito Voy compriendo lo que quería de chiquito Depo, depo no hay tantos huevos Eh, y empezamos desde cero Eh, y bitches como aguacero Eh, y por acá no somos culeros Fuck it, todo de flow y cuscali Mojamos bitches como Tsunami Demorrillo quería todo pa' mi Ahora que puedo pues va a ser todo pa' mi Yo quiero grama si quiero un grammy Como Huiscali andar en Miami Buena baby que me diga papi Pa' que yo también le diga mami Májole, chukiti, el cortez Saben como están las piezas del ajedrez Vivo la vida como en San Andrés No decimos de más, decimos lo que es Eh, porque así está la tranza Eh, y el que no acelera no avanza Eh, y el que no graba no pega Y el que no tranza no avanza Eh, eh, porque así está la tranza El que no acelera no avanza Eh, el que no graba no pega Y el que no tranza no avanza Ey, oh Depo, depo, depoquito Ve moviéndome ese culito Depo, depo, depoquito Voy cumpliendo lo que quería de chiquito Depo, depo, depoquito Ve moviéndome ese culito Depo, depo, depoquito Voy cumpliendo lo que quería de chiquito Estar bien 4'20, acá no aguantar la pista, navegar lo suficiente, me hace ver tierra a la vista Niños paren, dudo que me comparen, no ganen si me joden y me ponen No sabía que se despierten denotando y debutando, detonando los estereos Flow aéreos y certeros, expandiendo a mis hijos y en lo alto Perduramos, curamos, damos lo idoneo, alteremos el terreno y tromemos A los peli mencionaran, con hinno causaste, pero la vida no es gratis, mucho menos fácil Quiero shows, quiero host, familia y un sueño, un día tengo un Bugatti, una musa envidiable Prefiero ser productivo con producto limitado, eso de ser desechable, siento que no va conmigo Mil fueros destructivos con un objetivo claro, dominar el puto mundo, disfrutar lo conseguido